Bueno, ahora vamos a hacer otra toma más peligrosa Que hoy está muy picantito el mar Acá viene la ola Lo que vamos a hacer ahora es Vamos a meternos hasta ese peñasco Todo ese peñasco que está ahí vamos a caminar Esa es una parte un poquito más onda Porque es una zona de muelle de los pescadores Así que vamos a ir hasta ahí Si el mar no nos lleva Y vamos a tratar de De hacer una caminata Por la pasarela esa Vamos a ver a ver